mis amigos bienvenidos a esta devoción matutina de adultos les habla su hermana yasmín gonzález desde maracaibo venezuela a través de radio voces del alba la radio de jesús hoy es día 4 de noviembre del 2014 el tema se titula el surgimiento del colegio misionero el versículo bíblico lo encontramos en romanos capítulo 10 verso 14 y dice así como pues invocarán aquel en el cual no han creído esa es una buena pregunta y tanto la comunidad cristiana en general como los adventistas del séptimo día en la década de 1890 comenzaron a tomar medidas sin precedentes con el propósito de difundir las enseñanzas de la palabra de dios como el semillero de la fe esa es una buena pregunta y tanto la comunidad cristiana en general como los adventistas del séptimo día en la década de 1890 comenzaron a tomar medidas sin precedentes con el propósito de difundir las enseñanzas de la palabra de dios como el semillero de la fe parte de la preparación para la misión más amplia entre los protestantes fue la creación de los colegios misioneros e institutos bíblicos esos colegios aspiraban a preparar una gran cantidad de obreros lo más rápido posible para los puestos misioneros de avanzadas nacionales y de ultramar las nuevas instituciones se centraban en la capacitación práctica y el conocimiento bíblico el primer colegio de este tipo surgió en 1883 como el colegio de capacitación misionera para misioneros y evangelistas nacionales y extranjeros los acontecimientos dentro del adventismo se comparan con los del ámbito evangélico educativo por lo tanto la extensión misionera tuvo un efecto directo en la expansión de la enseñanza de nuestra iglesia john harvey kellogg's aparentemente fue el primer adventista en fundar un colegio misionero estableció el sanatorio escuela de capacitación para médicos misioneros en 1889 seguido por el colegio de médicos misioneros norteamericanos en 1895 john harvey kellogg's aparentemente fue el primer adventista en fundar un colegio misionero estableció el sanatorio escuela de capacitación para médicos misioneros en 1889 seguido por el colegio de médicos cristianos misioneros norteamericanos en 1895 mientras tanto el colegio evindel para obreros cristianos en 1894 las escuelas de capacitación y los colegios misioneros adventistas como el colegio misionero cuásito el colegio misionero emmanuel el colegio misionero del sur y el colegio de médicos evangelistas de loma linda pronto salpicaban el paisaje adventistas todos ellos con intenciones similares a las instituciones engendradas por el movimiento misionero evangélico la expansión misionera afectó el crecimiento educativo adventistas en al menos dos formas primero incrementó en gran medida la cantidad de escuelas y de alumnos en los eeuu ya que la mayoría de los primeros obreros de la iglesia provenían de este país en segundo lugar los adventistas comenzaron a establecer escuelas y colegios alrededor del mundo para que la iglesia pudiera capacitar a las personas en sus propios campos sin embargo para 1900 no sólo las instituciones educativas adventistas explosionaron en número sino también el sistema había sido internacionalizado nadie puede dudar de la orientación misionera de los colegios adventistas en la década de 1890 el desafío de nuestro tiempo es mantener ese enfoque a la vanguardia en nuestros colegios en todos los niveles la naturaleza de la misión ha cambiado desde el siglo pasado pero no la necesidad de contar al mundo acerca de la esperanza en cristo mis hermanos sigamos orando para que la semilla de este evangelio sea esparcida en todo el mundo y entonces podamos ver a nuestro jesús venir en las nubes de los cielos mi amigo todas estas matutinas las tenemos disponibles en nuestra página oficial devoción matutina punto rbda punto es enviamos un saludo muy especial a nuestra hermana sabina de nava ella está de cumpleaños sabina que dios te bendiga y te guarde y te regale los deseos de tu corazón mi amigo si tú deseas escribirnos lo puedes hacer enviando tus mensajes a yasmín arroba voces del alba punto com me despido de ustedes hasta mañana a una nueva meditación que dios los bendiga y los guarde